No lo metrán en el nuestro oficialmente. ¿Les han ganado ya? ¿Qué ocurre? ¿A qué viene este silencio? Es como si el tiempo se hubiera detenido. A lo mejor ese es su poder. No digo nada, ni siquiera el silbar del viento. No parece ni que estemos en el Fauxshore. ¡Yo tengo miedo! Tranquila, Celia. Todos moriremos pronto. ¡Ahí vienen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Esta la quiero para mi equipo. Y para el de fútbol también. Humanos, somos el equipo número uno de la Academia Helios. Nuestro nombre en clave es G. G de Génesis. Tranquilos, os encontraremos el punto, G. ¡Cállate, Jude! A estos no les ganamos ni de broma. ¿Eso crees? Fíjate. Creo que hay alguien que no piensa lo mismo. A estos no les ganamos ni de broma. Perdón.